Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Continúa la acción en la Liga, Estudiantes de la Plata, enfrenta a Barraca Central. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten. Y después lo vamos a analizar. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Barraca Central saldrá así con sus once titulares guardando sus precauciones, claro está. Pero es un 4-4-2 que no parece ser casualidad, ojo. No, ni mucho menos. Hay muchos entrenadores que les encanta esta formación. Gracias. 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 el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas Juan Ignacio Díaz Tapia le tiene muy bien el avance muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta le mostraron amarilla apenas arranca el partido, va a tener problemas para aguantar todo. Me parece que sí que va a tener que cuidarse una jugada que sea de peligro otra tarjeta y se va para afuera Epa, pase adelante le dijeron lo ha sido increíble lo rápido que han marcado sorprendente un comienzo, un fire señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar entretenido hasta ahora uno a cero estamos siempre a tiempo con un buen despeje gran chance para notar mira eso que buena defensa y así romántica le dio a la pelota se le fue la oportunidad ahora es saco de arco Emanuel Mas era buena la intención pero les cortan el balón avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer a ver si le pega desde ahí se cruza bien ante el disparo al final el árbitro hace sonar su silbato tenía toda la intención de dejar jugar qué manera de regalar la pelota ya tiene compañero Circa adiós le dijo al defensor ahí hay falta lo bajó es último hombre atentos después de esa no queda otra que sacarle la roca no le quedaba otra opción gracias Fernando gracias Fernando gracias Fernando será para la otra cuando siguen buscando un empate que es el quito del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida regalaron el balón esa pelota ha salido en lateral hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando el empate está bien, en esa intervención el arquiro córner al corazón del área este juega como mi cuñado al fútbol, horrible ahí la va a patear el arquiro que apenas y la acompaña con la mirada si, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez ¿qué pasó maestro? se le fue el pájaro lo dejaron ahí en suelo de peligro mira como lo dejó parado esta no lo puede fallar es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿no? Tapia esta puede ser buena córner que no va a ningún lado que falta seguro ahora sacará tarjeta amarilla sin problemas para llegar a esa pelota mantiene la pelota y se acerca moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro ojo con esta peligro de gol ¡Gol! y por ahora el empate ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol Fernando otro resultado hubiera sido catastrófico por la porque estaba muy cerquita el árbol y la pizarra por ahora uno a uno le queda todavía media hora el compromiso esa pelota casi llega mala recepción vamos al lateral tenemos cambio ahora en el campo Sosa buena pelota regalada maneja la pelota y se acerca al arco rival el árbitro que está diciendo que se pare el partido habrá tiro libre empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno es imposible calmarse en partido como este donde la sangre hierve ha tapado muy bien esa pelota ojo que acá hay gol este de no creerlo anularán el gol porque estaba fuera de juego por muy poquito Fernando por esto fíjate por esto frenando ahí el ataque rival ahí le llega el apoyo ojo con este viene era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien no lo va a perdonar Marito le saca la amarilla no es para sorprenderse muy merecida ya se viene un cambio siempre viene bien mover las piezas no falta nada el próximo puede ser el que dictamine el resultado la pelota voló pero hay facilidad total para el arquero se han jugado ya 31 atento que se viene se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando llueve el córner al centro del área la hace bien rechazando el córner avanza bien con la pelota fue mal al piso si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua ahí está bien sacada la tarjeta bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido tiro libre al área habrá tres minutos de tiempo agregado ahí va y busca mover la pelota y cambia de posesión ante el ataque así llegamos al final del partido empatados